¿Qué tal te caería este pedazo de menudazo para curártelo un domingo? Nada más que prepárate, ya que su proceso está curioso. Para empezar, ocupas un kilo de pancita de res, te recomiendo que ya venga limpia y cortada. Eso sí, no te asustes por su olor, que es parte de su encanto. Todas pásalas a una olla, pero además con medio kilo de patitas de res, así como están, sin lavar ni nada. Para eso, déjales caer un chorro de agua hasta que anden nadando, nada más que con el jugo de unos tres limones verdes con todo y cáscara para adentro. Así pásalas a fuego alto con la tapa semipuesta para que no te explote. En un rato, ve retirando todas las impurezas que sí trae bastantitas y déjalas hervir solo por cinco minutos. Luego de eso, cuélalas, pero tirando toda esa agua cochina. Esto solo lo hicimos para limpiarlas sin contaminar nada. Ya solo enjuágalas bajo el chorro de agua, para que las vayas regresando a la olla, bien lavada también. Y de nuevo, déjales ir un buen de agua para que naden sin problema. Esta vez van a fuego medio con la tapa semipuesta por una hora y media. Luego de eso, aún les va a faltar, pero ya irás viendo cómo se suavizan de a poco. Eso sí, como ya está hirviendo, aprovecha para sazonar con sal de colima y media cucharada de pimienta gorda. Acá en el procesador, de volada voy a echar seis dientes de ajo, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, una ramita de canela, dos clavitos de olor, unas cinco hojas de laurel y una cucharadita de mejorana. Dales máxima potencia para que se muelan chido. De hecho, te recomiendo mil veces mejor que la muelas en un mulcajete, solo que lamentablemente ahorita no tenemos. Pero cuando salga la pasta, todo a vaciarla el agua con la pancita y las patas para que agarren sabor. Con todo eso dentro del menudo, vuelve a dejarlo con la tapa semipuesta, pero ahora a fuego bajo por una hora más. Mientras, déjate enseño que desde anoche me puse a desvenar unos seis chiles guajillo y cuatro chiles ancho. Como lo presentirás, estos se encargan de dar el magnífico color al menudo, pero para eso debes dejarlos remojarse en agua caliente por toda la noche. Luego de esa hora, ya lleva dos horas y media cosiéndose la pancita y las patas. Como ves, ya están a nada de deshacerse por lo suave. En este punto van para adentro unos cinco tallitos de hierbabuena y unos 500 gramos de maíz pozolero o cacahuacintle precocido. ¿Para qué nos la complicamos más? De hecho, a este solo dale otros 30 minutos más. Mientras eso se termina, aprovecha para revisar los chiles hidratados y pasarlos con toda su agua a la licuadora. Con un cuarto de cebolla blanca y unos dos dientes de ajo, tantilla sal de colima y dales máxima potencia hasta que agarre textura de adobo. Y ahora sí, 30 minutos después, revisa la pancita que debe estar bien suave, partiéndose sin ningún problema y que la carnita de las patas se desprenda sin batallarse. Como el maíz venía precocido, pues este se deshace apenas lo aprieto. Ese es el punto para agregar todo el adobo de los chiles, pero a través de un colador por las pielecitas de los chiles. Para que pinte todo el asunto y te recomiendo que pruebes el caldo. No voy a hacer que le falte tantilla sal y orégano, para que sepa menudo menudo. Que aún así, lo voy a dejar 30 minutos más para que se cocine todo el chile. De una vez, prepara todos sus complementos, porque cuando reveles esta maravilla, no vas a querer nada más que servirte una buena tanda. Para que lo vayas armando con cebollita, cilantro, aguacate, salsita, el toque de limón. Para finalmente, chopear el panecito, que está bien ricolino, aunque quedaría mucho mejor en una mañana de domingo.